Queremos informarle a Barranca Bermeja que la jornada de ayer 5 de mayo convocada por el Comité Nacional de Paro frente a las movilizaciones de todo el territorio nacional fue un éxito. Barranca Bermeja cumplió, estuvimos en tres lugares el haz de copas, el puente elevado y el sitio conocido como obras públicas. Nos encontramos jóvenes, trabajadores, defensores de derechos humanos, amas de casa, mujeres todos estuvimos ahí concentrados levantando nuestra voz pero también llegaron los artistas, hubo danza, música, poesía en medio de esa gran manifestación cultural también resistimos. Queremos informarle a toda la comunidad de Barranca Bermeja que rechazamos enfáticamente los hechos de violencia que ocurrieron anoche no hacen parte de lo que hemos construido en el marco de estas jornadas de protesta hacemos un llamado a la fuerza pública también para garantizar los derechos de la ciudadanía pero también de los protestantes rechazamos el abuso policial con el cual se tramitan o se gestionan estos conflictos.